Se acabaron los rumores, información de la propia boca del expresidente Leónel Fernández. No son dirigentes del partido, no son cuentos de camino. Él mismo confirmó este jueves que se va a integrar activamente a la campaña del PLD este fin de semana. Sin embargo, algunos politólogos opinan que pese a esta confirmación, la división dentro de la organización política continúa. Nuestra compañera Giovanna Núñez tiene este reporte, está en directo con nosotros. Adelante, Giovanna. Gracias, buenas noches. Los politólogos consultados aseguran que la integración del expresidente Leónel Fernández a la campaña del Partido Morado es un eslabón que potencializa la victoria del presidente Danilo Medina. Los expertos en política aseguran que no se puede esconder que el expresidente Leónel Fernández es un gran líder de masas. El hecho de que no coincidan en los frentes políticos no deja atrás ver nada porque en el proceso anterior ellos armaron tres frentes políticos. O sea, armaron un lado con el presidente Danilo Medina, otro con la doctora Margarita Cedeño de Fernández y otro con el propio Leónel Fernández. De que las circunstancias políticas hoy en día son diferentes, claro que son diferentes, pero lo importante para el PLD es que sus líderes estén en la calle buscando y reafirmando el voto para ganar en primera vuelta. Eso expresa, de todas maneras, una diversidad de liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en la cual hay diversos dirigentes que tienen un mayor peso específico, tienen unas características personales, y también que alrededor de ellos mismos se constituyen grupos, ¿verdad?, fracciones que tienen su propia dinámica y que se mueven entre negociaciones y conflictos. Y entonces, dependiendo de cómo vean ese proceso de negociación y de conflicto, entonces esos liderazgos... Este jueves, el presidente del Partido de Gobierno confirmó que realizará una caravana en distintos puntos del país este fin de semana. Claro que sí, ahí estaremos el sábado, en el domingo. Muchas gracias. Pese a que pudieran existir diferencias a lo interno de esta organización política, los politólogos consultados coinciden en que con esta integración, pues, ya el partido está en su totalidad en las calles hasta las elecciones de mayo de 2016. Esto da la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna, por el reporte.